Ya está grabando, ya está grabando. Bueno, querés entrar a la intro, mirá. Ya está la intro. Ya empezamos. No se escucha el micrófono. Sí, se escucha, se escucha el micrófono. Esperá, ¿por qué no me salió la notificación? A mí tampoco. Ya me salió, ya me salió. Igual la internando para el culo, pero bueno. Aquí queda humildad, chicos, humildad. Ah, ahí llegó. Por fin mierda, no le llegó. ¿Terminamos Dark Souls? Ese por fin... Corre Timothy. Cierto, tiene demasiados centímetros extra. No, dije tu pija, no dije que el diámetro. El diámetro. Ajá. Che, era por acá donde estaba Manu, ¿no? Ajá. Podías haberte hecho TP en la hoguera. ¿En seguro? ¿Había TP ahí? Sí, había TP. No, 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 no. Joder, no lo tengo que pasar por todos estos chabones. Sí. Pun, imbécil. A ver, pasen. La puta que te... ¿me mató de un golpe? Te he matado de un golpe. No puede ser que estemos tan petes. Que no te esté pechera. O sea, va a estar el descubierto también Si, estoy muy descubierto Me parece que me tendría que grabar A 7TP vos, ¿no? Si No, tenía cero, así que a 7TP Tiene el transporte El abismo, ¿no? No, para Si, el abismo, era el abismo Creo que no A ver, ¿dónde está Maruta? En el abismo Creo que no A ver, depende No, ¿viste? Ay, claro, no Dios mío ¿Para qué haces un teletransporte acá? ¿Para qué haces un teletransporte acá? ¿Para qué haces un teletransporte acá? Pero si eso no hay nada Calabozo municipal de Brasil ¿El santuario Brasil? ¿El calabozo municipal? Para mí el calabozo Porque recuerdo que había como rejitas Así es El calabozo Tengo la impresión De que esto Te será de utilidad Encuentra en Google La búsqueda de Steam Hub World ¿Qué es eso? Ahora lo buscamos Ahora lo buscamos Stream Hub World El mercoled parciales Stream Hub ¿Estoy con parciales? Sí ¿Quieres hablar o no? ¿Cuándo termina? ¿Por qué tiene un juego ahí? En las primeras dos semanas de julio Me estrené un juego en invierno En vacaciones de invierno Recuperatorios de álgebra ¿También tienes patria? Sí ¿Todo julio? ¿Todo julio? ¿Todo julio? ¿Todo julio? ¿Todo julio? Aumente los espectadores Los seguidores de los canales de Twitch Sistema completamente automatizado Poner mi control basado en web Un método seguro de impulsar tu canal Soporte técnico receptivo Soporte para pedidos individuales Ah, mirá, mirá Gracias Eh, llamando a finales Antes de lo que es sobre mis pasaciones de invierno Y luego a primera semana de aguas Los finales Así como te fue mal en el primer intento Bueno, el descanso O sea, gracias, pero Si, vamos a verlo de algo Que lo de los bots igual no No nos llama la atención Claro Che, no sé si conviene Es increíble como el año pasado No sé si conviene Ahora mismo no creo Porque tenías que pasarlo rápido A parte el bicho Es un poco Frenético, ¿no? O sea Si, es frenético O sea, van tantos golpes Pero De acá que llegues al bicho Te falta un trayecto Estoy volviendo loca Si, igual Por ahora Así lo voy a hacer Así que Que Es este miro Y creo que voy a pronunciar Creo que esto no es el de Enriclo No Soy ingeniero de mecánica 2 Batman podría Recursos Reutilizables Minería ¿Por qué Batman? Che, boludo ¿Cómo puedo hacerme daño? No Pero no tenías que bajar ¿No? Cuidado a la izquierda ¿Energía nuclear? Te dije que a la izquierda No No Cometí un error, boludo No me jodas Me cago en la mierda Igual ahí no bajes O sea, una sola Me cago en la mierda ¿Energía solar también? Bastante interesante O sea, el... Calaboso 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 Focarse en ese alien Y guardar Y física O sea, los conceptos físicos me encantan Boludo, dale Que no te enrime no necesitas descansar Había pocos mercantes Pero es verdad ¿Es verdad o no es verdad? Trabajo en actores nucleares Bueno, deberías Poder 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 Trabajo Bajá uno solo Me imagino que no tiene nada que ver Y después Claro, exacto Tiene un poco de haber Porque nos encargamos Exquiva todos Me mata pero usted ni Naúl le están roblando cualquier otra cosa Y como Nosotros reconcentramos Actores nucleares Te va a disparar ita Vágalo Te va a disparar por la espalda, boludo Vos seguís corriendo Vos seguís corriendo Vos seguís corriendo ¿Pero cómo puede ser que tengamos tan poca resistencia? Es más que en negra. O es que estamos al bajo de niveles o algo, boludo. No puede ser. Esperá, pausa. ¿En qué nivel estamos? 65. Se llega acá a 120. Ah, estamos recontra bajando. No, espera. No, espera. No, no sé en qué nivel estamos, no sé. No, espera. Estoy diciendo el nivel de Tarsus 3. Acá tiene que ser que es 63. 73. 73, no sé. Solamente es 80, 90, final de juego. Me va a violar este tipo. Pero también tengamos en cuenta que pasamos muchas de estas partes, nos moríamos y perdíamos muchas almas. Muchos caminos. Dios, te va a meter mano. ¿Qué pasó? De vuelta. ¿La cinemática? Ah, bueno, está bien. Se ve más bien el bicho con el filtro este. Dale. ¿Más bien? ¿Más bien? ¿Qué? Tengo un poco de dislexia, déjame tranquilo. Se ve bien. Y punto. ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Dése! 143. 142. A ver. A ver. Me acabo de miedo. Uy. Muy timing. Intenta que bloquearte todo el rato. No, no, no. No va a servir eso. Fuck. Es que ataca muy rápido. ¡Mota madre! No, 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 curate, curate No, no, ya no No, esta arma no va Me parece que Me siento muy incómodo rodando así Muy incómodo Ya valió Ya valió Ojo Me siento... Es que no te ves examinar ahora No, 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 es que rodé ahí Dios ¿Cómo? ¿En serio? Me giraste un montón En el del ring, una puta madre Creo que el punto Más álgido de flexibilidad de personajes Sería Sekiro, ¿no? Sí, igual es otro juego Sí, Sekiro es el mejor que... A partir de... No puedo comentar nada No sé si tengo Sekiro Realmente tengo el mío O el mío Creo que era el mío, ¿no? Que te lo damos recontra gratis Creo que sí, una de las dos Creo que te dieron el mío Si era así, ¿no? A ver... Pero lo comentaste que la otra vez Encontraron un nuevo que tengo en el mío Que no se hace Yo no lanzo relámpago Es como lo más cercano a un... Que a un... Que a un... Que a un Sekiro, ¿no? No sé No sé qué lees las cosas ¿El mío uno o el dos? El uno me gustó mucho Al menos que lo poco que vi, ¿por qué? A ver... En gameplay se parece... Es un Dark House Más que un Sekiro No sé Sekiro tiene más... Sekiro se aleja un montón de lo que son los ojos Sí, no, no, no Es otra cosa No, yo me referé a los juegos que hice a lo que es mío Así que es como... Mejoraste un montón No sé Una mosca es un montón de grabación No sé No sé Destreza 16 Fuerza 28 Ah, sí Si no usabas almas y le daría a vos Sé que hay un video de gameplay Pero no... Si estamos en la fase ya final de todos los juegos Claro Usabas almas No sé si te va a alcanzar para... Un nivel Pero usabas almas A ver 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 Yo mejoraría armas igual Pero bueno De hecho sí También es verdad No debería mejorar ¿Qué tenemos? Tenemos un pijazo de buen dicho ¿Ve? Tenemos 22 Tenemos otro del tonita Bueno, ¿qué mejoramos entonces? La lanza ¿Qué es eso? ¿Viste? Viste así Ahí Ahí ¿Qué es eso? No sé Es que si mejoras la lanza Está bien Va a mejorar 240 Y algo O directamente Drogante dragón Drogante dragón Drogante dragón te va a pedir escamas de dragón Creo que tenemos eh Tenemos Tenemos Oh no ¿Cuál es que? Uh, dos Tenemos un tonita brillante que es para magia Me cago en el... Bueno, tenemos algo de magia ¿Qué puede ser si no? A ver Vamos a ver El gran garrote mejorado El gran garrote no sé eh Claro, es el arma más... Yo diría la espada recta de Astora Porque directamente nos va a pedir el arma esa Y mira, si lo mejoramos Si hacemos la cuenta Creo que... Creo que la recta de la... Espada recta que es de Astora sube como fe Me cago en la mierda Me está jodiendo Pero dice magia ahí Dios Fe es lo mismo que magia Lo otro es... Hola, ¿Qué onda? ¿Todo bien? Lo otro es... Lo otro pega con rayitos Me cago en la mierda Su hija le estábamos jugando, boludo Bueno, el Jotel Sí, pero la... El Jotel ¿Cómo es eso? El Jotel ¿El Jotel? El Jotel ¿El qué? El que estábamos usando el sedan El que estábamos usando el sedan No, el que estábamos usando el sedan ¿Dónde está el... El Diente de Dragón? El Diente de Dragón Sí, eso Decime que... Solo tenemos dos escamas de dragón Ehhh... ¿Qué hay que encontraron? ¿Cómo es la princesa, no? No, no, no Bajo, 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 bajo Aunque ir a... A iglesia o para... Esa parroquia Parroquia, parroquia Parroquia Un dragón que era el gigante En el país de dragones, viste... ¿El relo gigante? El relo gigante Ah, el relo gigante Claro, claro, claro Sí, princesa No, sí, yo solo parroquia No, fuimos... ¡Princesa! No, para farmear escamas de dragón Ehhh... 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 ¿Se compraron algo en ofertas de Steam? Hay que ver... No sé... Ehhh... A ver... Se compró... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ah, es verdad... El ring está de ofertas también Pero... A ver... Segui siendo una... Pastizal que no veas Sí, todavía... No cobre todavía Así que... Están... Igual... Salió hace un año Y aún sigue veniendo bien ¿Para cuánto? Con descuenta... ¿8000 pesos? ¿8000? Si de base... Si de base... Si de base... Ya está 1.12... O 9000 pesos... Si está de base... Pará... 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 Mi mando... La concha de tu mana... Che, no funciona... El coso este... Del quarry... Digo... El ataque... Está recuseado... En tu mando... No sé cómo... Se traba el RT... La verdad no sé cómo vivís... Se traba el RT... Eso decís... Sí... Sí, sí... A veces... A veces siempre... No sé... ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nadie lo sabe... Nadie lo sabe... No sé... Igual estaba así... Antes que ellos jueguen... O sea... Las más golpes... Acá... La... No le marque... El chaval... Casi... 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 ¿A dónde va? Ah... ¿A dónde va? Mira... Quiero mejorar esta... Espada... Che... Pero no conviene la... El... 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 El garrote... No sé... No... Porque... Tenemos más titanita brillante... ¿Entendés? Pero va a ser la cuenta... No te va... Pero es que esta arma es rápida... ¿Entendés? Puedo hacer más golpes... Un juego que estaría bueno a ver... Es el... 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 ¿Cuál? El... ¿Cuál es ese? Ah... Carajo... Por eso también... Por eso también... Pero refuerzo más 5... ¿Ves? Es... Ese tipo de juego... Viste... El arma tiene que estar primero más 5... Ah... Ya está encantada... Así que ya estaba más 5... Claro... Ah... Es difícil... Porque los nichos son renacios... Reforzadores... Regresivos... Como un nicho... Joder... No... No... Trozo de titanita azul... Miski azul... Bien... Miski... Ah... Fuck... Hijo de puta... ¿Qué es esto? Espera... 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 Hijo de puta... Eso... ¿Para magia? Claro... Para magia... No... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Igual... Muy lenta... La paga del cementerio... La verdad... Igual le tenés que pegar un par de veces para que te rompa la madre... Te puedo romper la madre... Jajajaja... Si... 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 Yo lo que tenía mejorada en lo mío era la gran gacha y el garrote... No, no, no... Es que estás pendejo, ¿no? No queda muchas veces... Si... Para infligirle cierta cantidad de daño... Pero el pelotudo le pegó con un diente de dragón... Para... Pero... Pero... ¿Se cagó ahora? Si... Se cagó... Me cago... Dale, boludo... Volve a la hoguera... A la iglesia... Hueso de revés... Hueso de revés... Hueso de revés... Hueso de revés... Como en... Cuando es el de Batman que va... Jajaja... Jajaja... Tenía 500 pesos... Alcanzó para el... Under Night in Birth... Green Fandango... En el Elder Scrolls 4... El Payday 2... Con los DLCs... Los Ace Attorney... Y el... Green Fandango Remastered... ¡Wow! Épico... Una de las aventuras gráficas... Me gustaría probar... El Green Fandango... Ojo, eh... 500 pesos el Payday 2... No aposta... O sea... El descuento tuvo que ser gordo... Para que le alcance para todo eso... Claro... Y los Ace Attorney... Está que barato... No... El Payday 2... Está 15... 15 pesos... Está... 150... 15... 15 pesos... Está baratísimo... Para... 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 Puede ser... Está... Está más barato que un chicle... Sí... El juego base... Payday 2... Sí... Mirá... Está 15 pesos... Ah... Está regalado... 15 pesos... Me lo compro... Sí... No... Posta... Llega casi... Me lo compro... Sí... Yo también... Me lo compro... O sea... Justo estábamos hablando de eso encima... Sí... Porque en el Payday 3... Estábamos mirando... Que está buenísimo... Y entonces... Bueno... Nadio van a jugar Payday 2... Claro... Acuérdate que va a salir el 3... Deberá ser por eso que está rebajado... 90% hermano... A la mierda... Claro... Sí... Seguramente... Es por eso... Y por la... Como es... Porque están sacando el 3... Y dicen... Bueno... Vamos a ver que los jugadores... ¿Usted no... Ya salió el 3? Me parece... Ah... Sí... Creo que sí salió... Creo que ya salió... Claro... Más razón aún para hacerlo... Acá había un herrero... ¿No? Bueno... Vamos a ver ese... Porque... Era un... Hechicero... O sea... También se maneja con una herrería... Pero tampoco... Yo no... Era como un... Hechicero mágico... Alguna manera así... Lo que dije... El último herrero que se me ocurrió fue Andrés... Dios mío... Y es como el principal... ¿No? El base... Encima... ¿Quién carajo... Viene a este lugar? ¿Y qué es una punta de eso? Se lo merece por imbécil... Dale... Dale... Deja de moverte tanto... ¿Qué? Ahí... Ahí... Ah no... La audio... ¡Pelotudo! Prende en ringa con la I... Joder... Eh... A ver... Puedo revertirlo... Pero yo no quiero... Ah me... Que... Ah... Ale... Como tenés ahí... El Hell Divers... ¿Me lo puedes buscar? No... Búscale vos... Bueno... Este... No es... Hell Divers... No es Hell Driver... Claro... ¿Cómo es? Hell Divers... Con B corta... Divers... Ah sí... Acá está... ¿Cuánto está? No... Búscale vos... Claro... Estás buscando ahí vos... Forra de mierda... Ahí estoy entrando... ¿El Garrote Oculto? ¿El Garrote Oculto? ¿El Garrote Oculto? ¿El Garrote Oculto? Ah... Pero es... Se veje oscura... Ah claro... No sé si... Esto le afectará más o menos... Claro... No... Creo que le pegue negativo... ¿Te imaginas? Le pegas y que... Le daba vida... Aumentaba su barrita de vida... Me cago en... El Final Fantasy 14... Está... 1051... Bueno... 1052... Bueno... O subo la lanza relampa... ¿Cuánto por ciento de descuento? O el Garrote... ¿El Hogwarts Legacy? ¿El Hogwarts Legacy? ¿El Hogwarts Legacy? ¿El Hogwarts Legacy? Igual puedo hacer en las dos... Porque... Bueno... Más o menos... Acá... 2 de 4... O sea... No... Uh... El Dead 6... Está 675... Este... Si no me es correo también... Tenés almas... Este solo pide dragón... El Gran Garrote... ¿Cuánto? Uy... No podemos usar este... Porque requiere fe... Si... Cago en la mierda... Gran Garrote no se puede... Ala... Abajo está... Va... No... 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 El de Ring... El Dark Souls... No hay nada... Más de 5... ¿Por qué no podés el diente de dragón? Porque ya te gasto un escambo... Si... No... No tenés un escambo... Ah si... Me falta almas... Ala mierda hermano... Bueno, prepara el diente de dragón... ¿Por qué? Mirá sube 19 a 48... Eh... 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 Divers... Bueno... A ver... Eh... Tenemos almas... Está regalado... Voy a dejar el Divers... Eh... De héroes... De héroes... De héroes... Tenemos 9 de héroes... Si... Voy a usar todas... Porque... Porque después voy a mejorar... Todas... Bueno... Porque también... No está... Generando armas de jefe... Así que... Podríamos haber generado armas de jefe... Si está... Si... Hablaba con el otro... Para sumar las armas de jefe... Está el herrero... Debajo del puente... No... El... El que te lo hace... Es el... Gigante... Yo lo hice con el otro... No... No... ¿Te lo hace el otro? Aunque sean las cosas... De... De... Yo lo hice con el otro... No... Tenés que tener una lanza... O algo así... Subido a más 10... Y de ahí... ¿Para cuál que está debajo del puente? El chabón... El chabón... El chabón... El chabón que está en las alcantarillas... ¿Ese? ¿Ese se va debajo del puente? Sí... Pero... ¿Quieren que se las armas? Yo me compro el arma con esas... ¡Bueno! En el remate del puente... El chabón que nos vendía las armaduras De Orstein, que del Golem de hierro, ese chabón Que lo sacás de las alcantarillas Antes de bajar por Gozo No, antes de bajar a la ciudad infestada ¿Estás en el santuario? Sí, pero es muy pelotudo Se pone calado que del puente ese Difícil hacer eso Ah, pero eso no es un herrero No, pero Él consiguió las armas así, no sé Ah, sí, sí O nosotros estamos jugando una versión pirata Pirata Y Alex se compró la versión original, no sé Este es el remaster, el remaster es muy diferente No, eso sí Está en rojo Ah, mira Había un ítem Cuidado que hay una cantilada De nueva parte de acá Acá creo que estaba el catalizador De bruja, ¿no? Sí, el brujo Mira Te olvidaste otro ítem No, no había uno Sí, ahí es el catalizador Lo agarraste, boludo Listo, catalizador de Beatriz Listo, el mejor catalizador Lo que es de hechicería Y qué pendejos que somos No, nunca lo agarramos Sandy ¿Vos jugaste? Esta aparecía Al hacer su juez Nosotros nos jugamos en el DLC Cállense Al hacer su juez Si no estoy mal Si... Coso, ¿cómo era esto? Si le invocabas contra la mariposa lunar Y contra los cuatro reyes Ché, pero no te mejoraste un choto, Sandy No podía, si no tenía nada más ¿Y pa' qué usas todas las armas? Ahora voy a mejorar otra cosa Porque esa pendeja y le pegó Qué gigante buena onda Pero ese gigante, ¿de qué te mejoraban? Encantadas, nada más No, te hacía las armas de jefe también Pero el otro chabón De la parroquia En todo caso También te lo hace cualquier herrero El Undor Night Inleared Es de los mismos multiblog Y está con Otro jueguito de pelea Es Tipo A ver, Undor Night Perdón Que Que no la entendí Ataque que Dyslexia que aditiva Perdón Ahí entro a Yo creo que es otro juego Tipo Ese es el juego de peleas ¿No? A ver Déjame leer bien Esto que estoy pendejo ¿Cuánto es culpa? Puede Sí, de peleas Bueno, contestaré yo ¿Se compararon algo En las apuestas de Steam? No Estoy copado Tiene 500 pesos Ah, no El peinado está el 15 El juego base Abis Batista Ope Nerf Parley ¿Qué carajo? ¿Under Night ¿Es de los mismos De los últimos ¿Under Night Invert Ah, o sea De los mismos De estos pelotodos De Argentin Works Te va mal Ah, son buenos juegos de pelea Bueno, si juegas de pelea ¿De qué? Va a salir de Three Fighter 6 Sí Tekken 8 Mortal Kombat 1 ¿No salió Three Fighter 6 todavía? Ah Sí, ya salió Ya está Ya que lo viene Claro, porque vi que Vos crees que era personaje Y salían cosas recurseadas Sí El comodelador de personajes Es una paranga Bueno, que la gente Ah, esto Sí, creo que sí se puede Acá sale ¿Y qué? Sí, pero necesitas la... ¿Quién estabas? Bueno, no me acuerdo Creo que Primero necesitas reforzar el arma O más 5 O más 10 No me acuerdo Ahora después agregarle Un atributo Creo que era más 10 ¿No? No me acuerdo por eso Pero también Que no le teníamos que dar Como unas ascuas especiales A este chavo Para... Se las dimos todas A este niño Coño Solo fragmentos de Donita Vende Sí ¿Qué se lo hace? Este nada más Para mejorar las armas Y le podemos dar La pija gigante Para que nos cambie la cosa ¿No? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que la pija Te... Bueno, perdón Que lo digas Si no Pero el... El... Cusano ese No me acuerdo ¿Cómo era? A ver, para... Una última cosa Y ya A ver La que te come Y te lleva al... Al horno Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Esta, la pija es gigante Mira Ah Que yo entendía A qué alguien se refería Pero el pelotudo Como habla Que el lenguaje de imbécil ¿Cómo lo entiendo? Todo así Pero... Mirás una chota ¿No? No, vos mirás Chotas muy raras La verdad Te puedes tirar Para ir al horno De la primera llama De una Parece un pepino Me alegro de verte Menos mal que ya La única vez que veamos A estos bichos En el Dastus 3 Es la cinemática final Bueno, ¿qué le ofrezco? Le ofrezco La titanita ¿Cuál es la de...? ¿Para qué? Para que no la intercambie ¿Pero por qué? Y para ver si me da Para mejorar La de la lanza Esta Sí A ver Es que el problema Es que tenemos Las cosas re bajas Le voy a decir Un fragmento de titanita Y... No, que no Lo voy a devolver En saludo Porque no me saludo Es lo que pasa Un fragmento de titanita Y la neta brillante Bueno, tampoco Tampoco Conocen tu nombre Casi que te calmas Me entonjalo Decí tu nombre ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás vos? Yo me llamo Santo Timothy Santo Timothy ¿Qué es lo que te llamás? ¿Qué es lo que te llamás? Porque preguntó ¿Quién está acá hablando ahora De un otro que dirige Que era como... Ofrecero Eso Claro, ¿viste? Eso ponlo por la cámara ¿Para cuál era? Ya me olvidé La brillante Ah, brillante ¿Viste? ¿Pero qué vas a hacer? Brillante y fragmento de titanita ¡Dios! Lo dije como cinco veces Sí, boludo No sabía que este Te intercambia, ¿eh? Para mí es lo que Te lo ofreces Y te da almas ¿Dónde está la brillante? Ah, pero ¿para qué le vas a... Si ya tenés muchas almas Pero amigo, acá no dice brillante ¿Pero para qué Se lo querés ofrecer? Porque así le da A la titanita De... Para mejorar La lanzar relámpago Ofrecer objetos Ah, bueno No te da almas Te da otra la titanita Ah Yo no sé Yo nunca intercambié con este No sé entonces ¿Qué quiere hacer? No, nunca había nadie Que haya intercambiado Se convirtió en fragmento de titanita ¡Es un hijo de puta! ¡Me estás jodiendo este bicho! ¿Vos ves esta cara Y decís ¿Es confiable? Respondete esa pregunta ¿Por qué se tiraba? ¿Por qué se tiraba? ¿Dónde está? Anda wey Anda wey, no te lo veas Anda wey, no te lo veas Para wey, no te lo veas El bicho este Está pendejo ¿Te embujaste y garrote? Sí No, no lo hice Y bueno, entonces, ¿qué querés ahora? Bueno, vamos a subir entonces el nivel Ya fue, no Eh Subir Armas, no Mejor a niveles, porque ya estamos Al final del juego, vamos a hacer Todo eso A ver Nivel ¿Y cuándo? Ah, ¿cómo está la peli de Spider-Man? ¿Spider-Punk o Spider-Index? Ay, es difícil wey, están Yo la ludo, boludo No, Spider-Punk ¿Spider-Index? No, Spider-Punk A ver No, vida no Eh... Si no Aunque se ve muy socialista Pero... Va a ver No, es que la gente que lo tocaba de socialista Porque es una alegoría del capitalismo Y es como... No, el chavo literalmente La gimme La gimme que tiene es ser anti-sistema Es todo lo opuesto Es como... ¿Qué es esto? Y siempre va a causar a algo O a alguien Y es como... No es eso Es literalmente Que se jodan todos menos... No, que se jodan todos los demás menos yo Y los míos Es como... Así es Y aparte del otro En línea Mmm... Está copado Pero... A ver Se nota que tiene apenas 5 meses siendo a Spiderman Entonces a veces parece medio que estúpido ¿Vale? Sí, sí, claro Spiderman es estúpido O sea, graciosamente es estúpido Pero... Se pasa ¿Ah? Creo que... Que por eso aún no... Que no tenía su escena canon, ¿viste? No, pe... Pero igual aún lo ves cuando se... Estaba que yo no creo que tú vos que lo ves Como que se preocupa por la gente Che... Acá Miriam le dice Penny ¿Quién es Penny? Penny Parker ¿Y quién es eso? Ah... Esta es la primera película de... Está en esta también Solamente unos Un par de segundos Dos segundos que literalmente... ¿Quién? La que tiene el Mecha La que tiene el... Ah... Si... 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 Y algunos fanarts Medio turbios Pero bueno... Todos pasamos jueves Si... No... Es feo... Pero bueno... No... Que me suena... No tiene para mojar... Che... Usa también las almas... Estas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres subir esas almenes porque se siente débil? Fácil... Igual le veo débil Pero si... En total no la vamos a usar nunca, boludo ¿Para qué? Ya fue... ¿Para qué? ¿Para armas? Creo que... ¿Para armas? Si... ¿Para qué? Si... ¿Pero no hay alguna que nos servirá contra mano? Una pregunta... Si... Contra hermano... ¿Contra... ¿Cómo? Me llevó la mano de eso... No sé por qué... Me viene a la mente un flaco... Como... Entonces hay un tercer hermano... Gemelo... Y tenemos que opinar contra ese... ¡No! 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 Acá se consume todo... Igual la de... Orstein... ¿Qué te daba? Ah si... Tenías que tener un arma mejorada más 10... Y luego de eso intercambiamos el arma... Para obtener el arma... Por eso... Ya no se puede... ¿Y ahora qué te querés subir? Estos... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Y si es lo más útil! ¡Es lo más útil! El arma se mejoraba hasta más 5 de base... Luego le das el agua grande a... A menos que sea... Al de red... Pero no... No... Yo diría que... Y luego tenés que ir con el de Ross Gigante... ¿No? Si... O si no diría aguante... Si no... Si no diría aguante... No... Resistencia... No... Aguante así... Así... Por las caminas... Se pega más... No... Aguante... No... Pero... Que fuerza para manejar bien el post... Ah... Ya podemos... A ver... A ver... A ver... A ver... Si de una... Podemos... Pero si querías utilizar el diente... ¿Qué pasó? Te borraste casi todo... Menos un par... De redes sociales... ¿Te hackearon? No... Ni idea... Ya me puso ahí... A ver... ¿Cuántos requieres? Bueno... Cuarenta mil pedos... Excepto... Reddit... Twitch... Discord... Y Youtube... Yo creo que llegaste... Yo creo que deberías haber dejado de hackear al Pentágono... Tengo que haber en ellos... Pero fue un riesgo que se tuvo que tomar... Exacto... No... Mentira... ¿Qué te pasó? A ver... Eh... Eh... No... No... Es muy bueno... Los niveles finales... Son re nazis... Son horriblemente... Difíciles... Incluso... Se las paran... No tengo ninguna... Che... Esta es la buena... Gano... Gasto esta... Porque esta se ve un poco más... Si... No... Esa es del... Alma de la Quimera... No te da cien mil... No... No te da... Pará... Pará... No... 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 Ese es de Guardián del Santuario... La de Guardiana del Fuego... Es como... Ah... Está jodiendo... No me jodas... ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Necesitas seis mil más boludo... Bueno... A matar bichos... No... No... Ya esta... Dale... Entra... Mátalo... Dejate... Bueno... Cualquier cosa... Matas a un caballero negro... Parito... Ah... La verdad... Esto da mucho asunto... Dios... Que... Che... Igual vine acá... De visita... ¿Eh? No me voy... No... Este es el horno de la primera llama... Che... Igual... El primer bicho de acá... Horno de la llama... Pero... Jugás el 3... Y esto se refieren como... El fin del mundo... O algo así... Es como un desierto... Pero es similar a esto... Ah... Literalmente es un horno... Es un horno... Es un horno... ¿Cuánto te lo matas? Esas son las papas fritas... ¿O no? ¿Qué? Esas eran quemadas... El combate... ¿Por qué no usas el garrote? Digo yo... Para probarlo también... Claro... Podría, ¿no? Sí, debería... Porque quería probar la lanza... En vez del garrote... A ver... Pero bueno... ¡Bum! 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 Era 12 y 19, ¿no? No sé. Ah, porque era 36. Estoy muy cansado. La conexión entre el neurón está débil hoy. Yo también estoy cansado. No tengo razón nada. Che, ¿cómo es que tan cansado? Yo como no comí nada y siento una asiesa en el estómago. No entiendo la verdad. Se está autodigiriendo el chico. Deberías hacerte un lavador de estómago, chabón. Sí, 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 sí. Dale, subí, 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 subí. Sí, 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 sí. Literalmente comí. Ah, sí, por cierto. Están haciendo con mostaza. Ah, sí. Hace tiempo igual, ¿eh? No, que yo no... Hace... Ya está, vamos todos de una. No, que yo creo que no me hice así. Me vine por el año pasado. Vamos, que se puede, loco. Sí, sí, lo están haciendo. Hace como desde el año pasado creo que lo están haciendo. Ah, no sé qué. Yo pasé hace unos días acá y no lo vi. Ojo, ¿eh? No, que es muy malo. Sí, 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 lo están haciendo. Esperá. Si pasé... Están haciendo con mostaza. En el hotel Garbarino. Donde estaba el Garbarino, sí. En el hotel Garbarino están haciendo mostaza. Ah, sí, lo habías comentado. No, 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 era como... No, no pasé por ahí, ha sido ni idea. Me explotó en la cabeza y eso que pasé en frente del lugar. Listo. Cacita cerca. No está promocionado, pero sigue siendo lo mejor. Lo de más de basura. Ah, me comí una hamburguesa de mostaza que ayer y sinceramente pensé, guau, está rica, sí, pero necesito un poco más. Vos, eran como un plan de, ¿no necesitas más sabor, mayonesa o de gris o algo? Pensé, un estudio, pero mayonesa. Modo crítico. Modo crítico. Bueno, igual, aderezos es como... No podés crítica por aderezos. No, era porque sentía el efecto un poco de sabor, un poco más. Un poco de mostaza, tal vez para meterle a la hamburguesa. No sé, quiero tener peso y rodar un poco mejor. Me pone nervioso tener midroll. Me dice, y llora a mostaza. Y va y le decía, che, me parece que lo tienen que hacer más aderezos. Que me encantaría. Castador de hamburguesa, ¿viste? No, para eso tenés que ir a probar a los otros sitios, otras hamburguesas. Castador de vergas. Ya es profesional, ¿no? Que tiene que tele y todo este pibe, ¿no? Licención, los busqué en Palermo. ¿Guantes de bruja? Yo que siempre lo ponerme algo. Lolo, guantes de bruja estabas en Carrafachero, que viste, eras como que casi que nudilleras. Ah, sí, sí. No, que tiene un puesto. El shelmo de cristales. Bueno, dale, salgo más. Juelmo de cristales. En los puntitos, dale, boludos. Un marrito. Mete el shelmo de cristales. Está descalzo, he hecho. No puedo, porque quiero rodar. Te puedes poner la máscara del palco. Te va a hacer miedo, ¿verdad? Para tener algo de defensa y... No creo que haya diferencias. Te juro que la última vez que me cambié, hacía diferencia. No había diferencia. No, 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 no. Puedes probar. Es que prefiero rodar. Para mí que tenés un tic nervioso con esto del precio. Prefiero rodar. Prefiero rodar. No es que no, no puedo. Está bien, está criticando nada. Está bien, está bien. No puedo. ¿Entendés? Está bien, está bien. No puedo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, si te mata. No, no sé si me va a matar. No estoy diciendo que... Igual lo más probable es que nos mata un huevo el bicho este. Es como... Uh, en toda la boca. No se puede esquivar. Sí, se puede. Sí, si no llega a mitad del puente rápido se come el hechizo. Boom. Eso te pasa por no ponerte una armadura buena. ¿Por qué no ponen música? Porque somos pendejos, por eso. A ver. Ponemos música. Me cago en la puta. Igual el juego se escucha, ¿no? Se debería escuchar. Ahí lo probamos. Uh, sí. No lo probáis. Espera, ¿que tengo que las auriculares acá puestas? Quizá no, pero... Vamos hasta acá. Igual si estuviésemos en... Si estuviésemos en un podcast o algo así, sí, pero... Esta juego es cuando... Poner RKT con el bailecito. No, no, no. Eso no. No, RKT con el bailecito de un hijo, po. No. ¿Eh? Oh, voy a buscar. Ah, pero yo no tengo una aplicación que... Pero prende, te voy a poner de la gente. Hey, che, no hay tanto delay, ¿eh? Yo no escucho. ¿Vos escuchás nada, güey? El juego. Está madre. Está todo algo bajo el juego, pero cuando tomes el anillo se observa. Ah, claro. Hay que subir el... El brillo, el... El brillo, el juego, bueno ahí. Perfecto. De stickers. Me acabo de conectar que al internet... Y se me puso cargando el que vi de mena poronga. Me va mejor con datos. Ah, voy a ver si está ahí. Posta me va mejor con datos. Es ver el directo que con el internet acá. Para, para, porque estoy traumado con la... Me cago en la... Que había un chabón ahí. Ah, el brazo largo. Hay un calambre en el dedo. Hay un carrito. ¿Por qué no ponen música? Ya lo respondimos. Bueno, sí, yo lo he sabido. Se ha vuelto, me canto. A ver. ¿Se puede mostrar eso en internet? Miren en el grupo. ¿Cuál de todos? Ah, ahí está. Ah, ahí está. A ver. ¿Ariel? ¿Ariel? ¿De dónde encontrás esta mierda? Es que esa mierda pega con todo. Sí. Está encontrando al Barney, ¿no? El Winnie de Pueblo. El Winnie de Pueblo. Con el Paco Donald. El Winnie de Marillo. Y con la... Y con las... Que el Sirenita está. La buena Sirenita. No, no, no. Porquería. Oh, 300. Ah, espera. De la película de la Sirenita había una escena en la que literalmente... No hay mucha diferencia. Antes era 242. No, bueno. Parecía sacada de una... ¡Boludo, estoy en el piso! ¡Estoy en el piso! Como si vos nunca pegaste a alguien en el piso. No, pero cuando lo hacemos... No le da el daño. No debería da... ¡No! Fue el chobo en el pinto de Winnie. ¡Au! Si no se fue, no se fue. Se acaba el stream. No, no. Se acaba el stream. Se acaba el stream. ¡Pero hay que darlo de Daniel! ¡Mejor! ¡Me cago en lo de acá, por favor! ¡La c... ¡Mejor! Matamos a Winnie, nos pedimos una pizza y la comemos que celebrando. ¿Qué tal acaba? Uh... ¡Pisazo! No... Pizza. No. Tendremos una botella de agua o al menos una feina, ¿vale? No hay plata. Bueno, aunque no hay plata. Mira, si venzo a este, sí. Ahí sí. Ahí no cae bien. Perfecto, nos quedamos sin piso. Va a morir a propósito. Me cago en la mierda. No, 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 curate bro, te va a matar. Mira, voy a andar viendo videos de juegos de mierda. No es mejor ir por el otro camino y matarlo, porque la verdad es como que... Carajo, ya voy a andar por el otro camino. Y no guardaste otra vez, boludo. Me cago en la puta madre, no puede ser. Bueno, ahora sí, tengo en mente que estoy diciendo lo que están diciendo la concha de sus madres. No puedo. A ver. Ahora sí, mira. Descansa. Ahí está. Ahí está. Pillo. 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 Dios mío, no, en serio, posta, creo que es mejor matarlo, eh Es mejor matarlo antes Ahhhh, bueno Vamos a morir otra vez, porque me imagino que antes de ver Dejen de poner xd, porque ponen muchos xd en el chat xd 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 ¿Por qué desde el auricular de la web parece que estoy escuchando que está viendo porno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón, qué? Parece por... No, perdón, estaba viendo una reacción de amebes que era como... ¿Quieres un abrazo? No, quiero plata ¡Plata! He hecho una muy... Yo escuché algo muy... ¿No? Pues el axi me está haciendo santiago ¡Ojo! ¡Jajaja! Es que no le puedo, no puedo atacarlo ¡Esta cosa se mueve! Literalmente, es que este es otro juego Completamente diferente al ridículo Contenido de calidad, papi Bueno, por lo menos ya cuando recién ¡De calidad! Bueno, no vamos a estar los con aparentes gemidas Pero pongo los dos auriculares ¡Ojo, ojo! Se puso los dos auriculares Se va a seguir escuchando Se va a seguir escuchando No, no lo ocultes, está haciendo gente ahí No, estoy en Youtube scrolleando cosas de Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy El prota tiene un momento El que hizo frenia re fuerte Al principio del juego Ah, creo que había salido el... ¿Cuál era? El 18? El 18 El 18 se lo adelantó Si, es que se adelantó por unos 7 años Ponle El 16 Seis Si, dicen que está feo, pero a mi no se me llamó la atención Lo... ¿Quiénes lo dicen? ¿Fans de los Final Fantasy viejos? ¿O gente que está jugando en los nuevos Final Fantasy desde cero? Oh, eso sí, sí Si se puede, papi, solo ruede bien No sé, es que necesito agarrar el timing Pero es que... ¿Ruede después de 600 años? Ahí ruede bien Vamos a un día, vamos a un día ¿Qué es loco de eso? Bueno, no, no es mentira A ver... Dios, cuando hace eso, eso es un insta kill casi Si, si no tenés Si no tenés defensa Agus, me quita lo mismo que si tengo armadura Te juro, si querés ahora me pongo Y vas a ver Es eso de calidad Es eso de calidad Claro, es eso de calidad Calidad Es calidad Es calidad pero humilde, eh Calidad humilde Entonces no es calidad Mirá, mirá Voy a poner por ejemplo Este Y me voy a poner Una máscara un poco más Pero que ruedes No te estoy diciendo que no ruedes Ay Pero mirá Mirá Pongo este Todavía sigo ruedando Perfecto Ahora supuestamente tengo más armadura Mirá, mirá lo que pasa Cima 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 no se escribe con C No, burro de mierda Bueno Estás re mal Si No puede, está muy borrado Si me aconsejco Allí Allí se hace esto Si, no estás mal No, no estás mal Se clica asi alli Oh dios mio, lo esquivo no me lo puedo creer La otra vez tambien Mira Mirá, que no te banjoteo Que boludo, para que te quedas ahi La otra vez tampoco me banjoteo Sabes que si antes te quería quitar un poquito mas Me quita Apenas hay diferencia Cuanto que le quita Le pega dos veces Y se muere Cualquiera que nos pega esa mierda dos veces Si nos mata No se yo le ofrezco las manos No me siento esas mas Pero que lo aguantaste mas Agus aguante lo mismo No aguantate lo mismo Me quito lo mismo antes Me quito lo mismo antes Te parece a vos Ves? No esta haciendo a nieve Todavia me esta dando Pero no ves que no te hizo nieve No me dio ningun Me dio esa mina dos golpes Ves? Ves? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Bueno si puedo hacer que esta sirviendo Y si Parate calmas eh El tema es que me jode muchisimo cuando tengo que ver Porque no me deja de ver Literalmente siento que no puedo Pero curate pajero Siento que no puedo curarme Pero porque Porque tarda muchisimo Ya me pego antes ¿Eh? Entra que me juro Dale pedale No Va rodee dale Nen Denry no me lo hubiese contado Claro Porque no cuentas estoy rodando Amigo Ahhhh Bueno igual se puede Se puede pero Ay Tarda muchisimo Me cago en la puta madre Tarda muchisimo Y tengo que pasar otra vez por el chabon de los hechicitos Trujito Hechicitosa Ay la puta madre Bueno A ver Pero ya le voy agarrando el técnico Pero ya le voy agarrando el técnico Me parece que lo que tengo que hacer es Dios bichos de mierda estos Es Directamente rodar y atacar en el ruedo Porque es un ataque rápido El problema Es cuando Me pega de Cuando pega la ¿Cómo es? La cosita esta de Cuando pega muchos golpes Eso es un instakill Y cuando tengo que curarme Porque cuando me tengo que curar Mira esta manos hijo de puta No la puedo matar de acá Ahí esta ¿no? Es en manos ¿Qué es eso? Bueno de mierda Cuando tengo que curar Me voy a meter a 3000 años Y entre eso me pega Pero entraste con la vida mal Me cago en la mierda No me curé Y encima la erro Bueno Uy por suerte Si Están diletando Si si Ya se Le di mal Le di mal Le di mal Es que me pude No se Si me pude Ufff No llega Yo voy a tocar ¿Qué? Me golpeé Mientras 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 faltaba Dios what a mucho bicho Me dijo que se se estaba curando Jejeje jejeje jeje jeje Le di mal Esas son 300. ¡300 Danio! Yo no me quiero imaginar con la lanza. La lanza le hará cosquillas, boludo. Cosquillitas. ¿Ese es aquí atrás? Sí, sí, sí Qué... qué acá atrás? Qué están hablando. Coat Mievous. Ah, parece que nos comentaba si jugamos una partida. Ah sí ¿Por ahí? Sí, espérame No quiero jugar con él ¡Cómo mierda me dio! Fuck A ver No me dispares No bro No bro A ver Esta es la buena Esta es la buena ya empiezo con 18 Igual siempre empiezo con 18 de estos Pero bueno Esta es muy aclar A ver A ver hermanos Bien Ahí Bien Bien No hay problema ahí No hay problema Me cago en la Bueno Bien Bueno Fuck Ah Fuck Puchy no me alcance eso No ruedes rued Curate No te cures No te cures No te cures No pude haber curado porque tardó un momento Se te va a atacar Fuck No Dale No puedo con el timing de este juego Te lo juro es muy tosco Es muy tosco Ay 2011 2011 no ese juego Si si Pero es muy 12 putos años Osea Es una puta piedra La verdad Si Es muy tosco Si tan solo se hubiera descargado instalado el Darsus 3 Si tan solo se hubiera descargado instalado el Darsus 3 Si tan solo se hubiera Podríamos Ya se puede No así ya terminamos esta verga Y lo desinstalamos de una puta Che no esta mal Darsus No boludo No digas eso Pero bueno Tiene sus codos Es otro tipo Ya pasaron sus años Es otro tipo Digamos Te literalmente pasaron 12 años Digamos Que esta pasaron sus años Una década Yo sigo jugando a la Assassin's Creed 1 Por esta verga no Pero vos sos fanboy Lo dije Si Vos sos fanboy Lo dije a que no le guste El fanboy digas Assassin's Creed 1 No le guste No le guste Te va a disparar mientras esta No soño nada de la Assassin's Creed No No creo que no No van a ser No De hecho creo que ayer salió O sea Dijeron que iban a hacer un Estaban haciendo un remedio Y 4 No Eso si lo viste en Facebook Era Vibe No no se Yo lo viste en YouTube No 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 Ayer Mirá que no lo desconfirma Ubisoft No lo confirma Pero tampoco lo justifica No que literalmente En la cuenta de Facebook Que pusieron Los rumores eran ciertos Una foto de Edward Abrías la imagen Y decía Este juego que se esta Se esta viendo muy bien Y te ponían otro juego Que no me acuerdo cual era Y ahora acabo en plan No se yo No pero no sino memes No sino memes Puede ser que se lo hacían ellos Porque eso no hace Si Por eso Aun si hubieras perdido el juego de piratas Que dijeron que iban a sacar Y no te sacaron Pero estas seguro que no lo sacaron? Estas seguro que no lo sacaron? Si querés reviso bien No 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 lo sacaron Mirá Skull and Bones Skull and Bones Skull and Bones Skull and Bones Es curioso porque yo me acuerdo Que cuando vencí a Orsin Smoke Me había entrenado jugando al Code Bane No acabas de sacar el Code Bane 2 Postor Ves? Si no tenias armadura te mataba No me digo Viste fallo Osea Tenes que estar toliéndole a la pierna Para que no te mate Tengo que estar entre ellos Tengo que estar entre ellos Tengo que estar entre ellos ¿Quién era? Bueno Ahí está ahí Como conozco Ajá Pará, pará 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 Por favor Por favor no ataques Ojo Ojo ¿Por qué ataque? Impecil Impecil ¿Por qué? ¿Por qué? No rodees No rodees Que se queda guardado esta mierda Alá boludo Pará Estás filmando Lo puedo intentar Lo puedo intentar Lo puedo intentar Lo puedo intentar Si bueno Lo puedo intentar Ah Lo puedo intentar Esperate que sean a 8 puntos Lo puedo intentar Lo puedo intentar Lo puedo intentar Una vez mas y ahí te dejo Ya corto Pero te toca a vos No le toca a Nahuel No se Que quiera Yo dije yo para que quería probar Pero bueno Si no No le toca a la mierda Lo pira yo Jajaja 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 El argumento chiquito Re ganker ¿Viste? Pau, 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 pau Tres golpes Esquivo Corre, 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 corre Igual me ha disparado otra vez Me ha disparado otra vez Me ha disparado otra vez Ese es el problema, que no es como Alden Ring ¡Bichos de mierda! Júrate ¡Uy dios! Pensé que iba a atacar Pensé que iba a atacar Bueno, igual a ver, mucha noticia Qué carajo Para, para Es que ese ataque encima da una patada saltando Y es como que... ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! Ah, vos apretas así las costas ¿Por qué no apretas? No sé con el celular Sí, mal, no sé por qué Yo lo veo tan así Apretando así el botoncito ¡Mano, merudo! ¿Por qué haces eso? Con razón rodás automático Porque el índice lo apretás y... Rodás, ¿sabes? No, es que me siento cómodo así Me siento más cómodo ¿Ajá? ¿Ajá? A ver... ¿Quedo ganar? ¿No? ¿Probar? Ajá Si antes nos robaba así pero... Cada, cada... Cada uno se equivoca, se equivoca como quiere ¿Qué? Ajá Mira pendejo, déjalo, ahora sí que yo así derrotea a dos sin ningún modo ¿Por qué? Creo que me la agarraste así pero bueno... Bien, 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 bien No voy a atacar ¿Qué hace? Quédate, quédate, quédate ¿Qué hace? Ah, es que la subida es de magia negra Es la primera vez que la vemos hoy Claro, o sea, está bien pero igual que te quedes ahí Porque mucho no te hace daño Si te quedabas fuera Si te quedabas fuera Sí, es verdad En el borde... ¿Qué es eso? De magia negra No, me parece que eso lo hace porque se llevó a la mitad de la vida Pero ponete el lado izquierdo como está antes Sí, 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 eso sí Va bien, va bien, va bien Sí Ahí, 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 va bien Ay, ¿qué hace ese salto? ¡Dale! Bien ¡Medio! Pero, pero, pero estás bien, curate ¡Mierda! Segunda fase Ahora no veo si está en la mitad de la vereda porque está el vasito Ahí está Ahora no veo si tengo excusa ¿Por qué la ataque? ¿Por qué la ataque? No, 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 no Cuídate, 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 cuídate ¡Pero! ¡Ah, no! ¡Mira lo que le faltaba! Espera, porque ya creo que le agarre el truco Una vez más Espera Si no me voy a olvidar Si no me voy a olvidar ¡Corre, corre, 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 corre! La cosa es irse y rodarse hacia izquierdo Está tonto, Lesslie Ah, me está dando un calambre la perra ¿Eh? Ah, los brazos están... Ah, mira Mira, todos están en paz y estoy durmiendo Está re dormido Encima yo dormí tres horas nomás, boludo Qué raro, ¿no? Siempre que nos regresamos digo que duramos tres Que estoy durmiendo re Ya te lo dije, cuida que tus horarios Después te da algo No, pero posta, en serio No sé Es que literalmente últimamente no estoy teniendo sueño Yo lo dije a Agustín la última vez No, no sé qué me pasa No sé qué me pasa Tengo que ir al médico, posta Porque en serio Típico programador Duermo re poco No, duermo re poco y no tengo sueño ¿Había un ítem ahí abajo? No No, no hace falta No, ya desconséntese Mierda Mierda Y no tomaste nada Me... Ay, ese ataque es el peor de todos Cúrate Cúrate ¿Por qué ataque? No, 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 izquierda, izquierda, izquierda No, no, izquierda, derecha No veas para atrás Solo toma Solo toma Otro no Qué bicho de mierda No deja de atacar Vamos, cuárate por ahí Boludo rodea ahí En serio O sea ¿Qué tengo que hacer? Flash, boludo Eh, eh, eh Hijo de... Estaba... Estaba en su... Estaba en su costado Dios A ver, el DRC está bonitísimo Pero esto es lo peor que hay del DRC En serio, te lo juro No pueden ser que los jefes sean tan injustos Ni siquiera los jefes de base Tienen un hitbox tan curseadas Hijo de perra No, por pota, en serio Los jefes de juego de base no eran así O sea... A ver A ver A ver A ver A ver Pero rodan para el costado, no para atrás, boludo Es que sí Es que... Que toma el último movimiento Un movimiento Esta mina No, no, no Está bien, está bien Sí, bueno, pero tal es fácil ¿Podría atacar algo? Este... Eso... Ven, ven, ven Espera, 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 espera Roda hacia el Roda hacia el Roda hacia el Roda hacia No, no, no No, no, no ¿Qué? Me va a dar un derrame si siga en silva La verdad es que sí, Emiliano La verdad es que sí La verdad es que sí Ok, pero que quieres que... Hay que sacrificarse Hay que sacrificarse Está entrando en epilepsia La puta madre No, ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya sé que le tocaría a alguien Pero posto en serio Eh... Creo que... Ya le agarré el timing O sea, no... Vamos que se lo puede En esta lo menso Si sobrevivís a esto O Forza Ajá... Me caben esto ¿Ah? Esa Esa Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Pero no, me detramos otra vez ¿Cuántosdigados? 5 de pido Salta ¡No, no saltes! Un poco más se clava el tubo para el culo No, es que, claro, si caías al piso a piso te matabas Porque te hacías un poquito de daño siempre en ese salto Así que te ibas a matar ¿Te acordás cuando estamos con el Que de dar sus dos en el mod de ese random Y te decían Si te sacas la armadura que te haces que menos daño ¿Cómo? Y es como Y eso que teníamos en el anillo del random ¿Pero qué pasó? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! Me cagué todo cuando vi el alba Ay, es que es ese mancha de alegre que se acerca Bien, empezamos bien Por favor, que sigas así Me cago en tu madre No, 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 pero leíste, pero leíste Bien, bien, bien 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 Que veo otra parte de juego, se las viste Ah, sí, de verdadこ Y ese es el peor ataque Que noooo No vita es tanto como parece, dice Cuando hace eso, digo, no, me da así o sí Dale, ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, ve, otra vez Ve, ve otra vez ¿No? No golpees, esquivá, bebé, perdón ¿Hasta cuándo se puede mejorar el Estus? Podés tener hasta 20 Estus, no he entendido Y hay como unas 5 veces, creo Tenemos que matar a la de... No, no golpees Ah, bien, bien Necesitaríamos a la... No, me mata, me mata A la de armadura de latón Que está en la Norlondo A Windolin, si no me equivoco mal No, creo que esa no Y... Sé que había una Para mejorar el Estus No, no, pero estoy hablando de la cantidad de Estus Ah, creo que son hasta máximo 20 Ah, no, bueno No pensé que podía tener un poquito más Porque, viste, estoy gastando un montón de Estus Pero Marigua se llega, se puede llegar bien La última llegamos bien Uff, la espalda Esas almitas chiquitas, hijas de puta Si me hacen daño, eh O sea Uno Y encima se ríe, viste ¡Se ríe! ¡Qué forro! Forro Son hechiceras Según la máscara Bueno, forro Hipotéticamente también que le sacamos la cabeza Porque su máscara es su cabeza O sea, detrás de que le mutilamos la cabeza Cholo el chado Vos concentrate en esta Pusieron un nuevo mensaje Dos puntos, sube Ya le están haciendo bullying a Santa XD Sí, como siempre ¿Por qué? Véanlo A ver, Emiliano nos mandó un video Por ahí Yo lo voy a poner Como tengo auriculares No va a afectar A ver, vamos a quitar Veamos qué tal el video De Emiliano A ver, querido ¿Te querés morir? Me cago en tu madre No le doy A ver, ahí está Es entre manos Pues sí ¿Por qué no roban? ¿Pero? ¿Ya no hay? ¿Ya no? No, es la introducción del juego ¿Ondernet y burro? No No, 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 no 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 sé cómo esquivar eso Literalmente no sé No sé cómo esquivarlo ¿Qué onda con ese ataque? Deberías intentar No alejarte Si no Correr rápido Lo dice Pero se gira automáticamente Deberías intentar Lento Ir caminando lento Y luego Ay, correrle Cuando intente golpear O algo, no sé Tampoco Tampoco estoy viendo Tanto el timing ¿Te imaginás? Pero ¿Cuál es su cara? No, no, también está bien O sea Es el único Es el único que Solamente escribió el primer golpe Pero después no puedo Decidir girando Igual los jefes del DLC Están hechos para ser así Claro, pero está mal eso Para irse rapidísimo Para que te golpeen y tal Artorias es un ejemplo O sea Que vos lo viste Bueno, pero por eso mismo O sea, no debería ser O sea Básicamente están diciendo Que son Son Inmatables Son 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 ¿Cómo me dio? Son De los Bichos Experimental 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 Me va a dar algo Boludo Tira ojo Me va a dar algo Dios Ay Tengo piedras en el hígado Se muere ¿Te imaginas? Me va a dar algo Me va a dar algo Y le da quien Me va a dar algo Es God Puntos ofensivos Un Cidarecha Y un Oye Ah, se ve Al final Trailer El trailer En la El ¿De qué juguela? ¿De qué juguela? La Ander No me acuerdo Qué mierdas Pero ahí te digo Bien el nombre ¿Y de qué va el juego? Es un juego de peleas Ah, era ese Sí El Ander Night In Bird Ex Late No, loco Que me la estoy comiendo Todo el rato Me doy El Echizo Pajero Ajá Sí, sí, sí Eh, viste Ahí se estaba Que deslizando ¿No? Casi se cae El abismo Casi me caigo El abismo Igual a este No le afectaría Más Un arma De Fe Fe Sí Sí Un buen Ras Me asusté un huevo de la puerta A mí también me asusta un montón Siempre que entra me asusta Siempre que entra Joder 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 Cabeñada Sí, que fue la sacudida Encima que no se Incluso estas puertas Es casi No se hace Porque tengo un auricular puesta No, es que esas puertas suenan muy de golpe Ay, me asusté un tapirlo ¿Por qué? ¿Que te da la cabeza? No, estoy Contra tu lado Un montón No, no me dolió la espalda Acá, más o menos Más altura No sé Yo estoy Contra tu rojo Estoy jugado así Y andando a hacer eso Y me vuelve todo acá Me cago en tu madre, Manu Como tu madre Manu Se puede Estuar eso Creo que no siquiera sabemos Si quiere Madre Porque si quiero Con el abismo No, no tiene madre La mamá se la vio No tiene madre Tiene hermanos Pero no tiene madre Bueno, no Ni siquiera hermanos Que me hijas Ay, yo siento que No sé si es mental Pero boludo Puedo estar Me tomé el tapirlo Y ya me siento mejor Sí Es el dos minutos Es cosa Es cosa Enventar esas cosas Sí son verdad Es cosa mental No No Es lo único verdadero De la humanidad Tío Me cago en la puta madre No se puede Que no Me mate Toma demasiado Perdón Municipio de la ciudad No se quieren que siga intentándolo O se lo dejo a ustedes O ponemos el dos o tres No, no, si lo tiene que instalar todavía No se estaba instalando No, porque usted no quiso Igual puedo ponerlo a dejar que instalar Mientras Charlamos En lo que ya es la pisa No, mientras 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 Perdón que era así ¿Qué con la broma? Mientras Mientras termino esto Si no Y si vas matas a Winnie Chau No creo que nadie te culpe La verdad Te pones aquí Un escudito chiquito Te haces parry Te pones a dos manos Sí, ya sé Ya sé Más fácil Obvio que más fácil 3000 me hace más fácil No, ok No estoy diciendo por qué más fácil Lo estoy diciendo para que se termine de una vez Sí, ya sé Bueno, pero Hay que arrancar la string Y no Y hay que terminar esto Aparte Le caíste en la cabeza Y le hiciste tres de daño Me encanta Eso dije antes A ver, ataca a Dare Bien Porra Ahí viene el hechizo Ahí lo siento Lo siento cogiendo mi espada Si escuchara por ahí Me guiará Ah no Es una araña Creo Qué araña ¿Se compararon Payday? Eh, no Porque no estoy en mi PC Estoy Al lado del player Acá ¿Player? 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 Ahora soy player El Elenrym player Me caigo un poco cuando suena en la puerta ¿Sabes cómo? Bueno, no, no Te caes siempre en mi casa Si Si piensas acá Te caes encima siempre Boludo O sea Vas a sacar ¿Ah? No, no No sé por... No, pues no tengo algunas historias paranormales que contaron en esta casa Y lo peor es que me las tengo como arrepentormal ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿Están hablando de cosas de terror? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Simplemente estoy cansado. No hiciste lo que hicimos nosotros encima. ¿Cómo? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos de eso el tarado? ¿Qué? ¿Estamos caminando? Ah, bueno. Yo también, que fui al mercado central y yo he caminado todo por ahí. Una zona de mierda. Bueno, sí, no sé. Cargando bolsitas también. Cargando bolsitas. Y ayer también no sé. Los fines de semana quiero estar descansado a mi manera, ¿sabes? Por favor, le atacó y ese no. Y encima como es daño a una esquivanda. Por eso mismo te digo que es injusto. Poné cerca su gusto. Mierda. No, curate. Ya. Bien. Está aprendiendo, chico. No, fue suerte. ¿Qué estás haciendo? Fue suerte porque me agarró. Uy, no, no. Porque dio el tiempo. Porque esto literalmente no es por timing cuando estar en el suelo. Literalmente no es por timing. Es suerte que termine la animación. Curate. ¡No, ande para atrás! ¡Ay, no! Me va a matar otra vez con lo mismo siempre. Me mata con lo mismo. Dale, ¿no te mató? ¿No te mató? Sí, me mató, boludo. Me mató. Epi. Bueno, lástima. Ahhh... ¿Sabes qué? Nos vamos a ver. Es que siento que estoy ahí de... Bueno, lo que le... lo puedo intentar. ¿Sabes el timing? Seguro que yo lo agarre el timing. Bueno, lo que le... lo puedo intentar. Es que el problema es ese ataque Si no tuvieses ataque de mierda De la mano golpeando 800.000 veces Menos Pero es que es imposible De esquivar esa cosa Es imposible Es una excusa Es verdad Es excusas Es excusas son lo que usan las mariconas Hijo de puta ¿Sería posible que hacer un streaming De nosotros cuando juegas de pelea? ¿Como cuál? No sé Lo tiré por un El Budoketting Kaichi 3 El nuevo El nuevo Mortal Kombat Yo quisiera jugar el Budoketting Kaichi 3 No salió todavía, ¿no? No, el 3 El nuevo que va a salir es el Budoketting Kaichi Ese es obvio lo vamos a jugar Obviamente Stream, le pido cuando hay una clave Obviamente No salió todavía, ¿no? No, no, no salió Pero sale este año El Budoketting Kaichi Tekken Street Fighter Y me dijo ¿Cuál va? El nuevo juego que Mortal 4 juego es este puto año Claro Es dios Pero eso no me interesa en el Mortal Kombat Y el Budokai Y el Budokai Llan No, no, no Pensé en juegos así, entre Charlot en general Sí, pero esos también Ojo Y la gente que los minea así como a oter a los Solo te puede jugar uno Porque te tiene que dedicar tiempo a tiempo ¿Cuál es louder? ¿Por qué tiempo? Para dominar los contres y todo para todos los personajes que son los chicos de juego y que hacemos no, pero pega la gente que se dedica profesionalmente a juegos de pelea que va tipo eSports si mierda si, es para el PS tenes que rodarlo cuando salte gira no, no, por favor, por favor cuando pega un salto para arriba desfijalo y gira para adelante ¿sabes cuál es la técnica? no tengo que tener mi mitad de vida pero eso es casi imposible porque ¿por qué es? porque te fuiste para atrás Agus, no puedo la cosa se gira pero hacia la izquierda no hacia la derecha Agus, se gira te acabo de decir por eso se gira se gira, tarado te estoy diciendo que se gira no me estas escuchando no, 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 no me preguntaba si tu celular se estaba bloqueando porque quería ver el chat y era como no, que tiene grillo abajo como mierda medio era como no, es un grillo oscuro por eso por eso boludo, dale tengo que esquivar justo en... no es boludo, dale hay que ser muy estricto para decirme que decía es que gira siempre bien contenta tiene que estar tocándome la cabeza muy temprano me estas girando boludo, tiene que estar tocándome la cabeza literalmente tenés mente de girar más tarde no, rodé, dale es que me golpean mientras ruedo igual me chupa la pija o sea, no de... eso es injusto boludo, dale y luego hay gente que se pasa a este puto jefe que ha nivelado si boludo, vos mierda hacen están enfermos, man sin que le pegue y luego hay gente que hacen otra cosa no, boludo esa gente no se que onda, boludo mierda curate y luego esta santiago no, pero para va bien, va bien están los que lo vencen sin que le toque y luego esta santiago por encima no, viste como esta policía entonces se come todos los campos del jefe sin causar legal no, 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 si oh no se come, ay no no, 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 no curate, curate nos quide alejandote 20 metros pero bueno va bien, va bien, va bien mantiene que la respiración mantiene que la respiración otro punto, otro punto hijo de puta ah dios mio dios mio por fin cuando se comenzó el juego facilito por fin dice hijo de puta ahora y 20 estuviste con el puto jefe hijo de puta tampoco me estoy quejando con todo lo que duró el puto combate es la misma mina hija de puta es una mina si es la misma pista, te puedo decirte a la hoguera que tiene que estar por ahí ah, más no será una mina si no, no es una mina es una mina es una mina, oh dios mio que que es la chabona esta de la que estuve enamorado es una mina ah y que que desay una mina ay bueno pero porque el traba el traba del masil jajajajaja bueno bueno chicos que no para su nivel uno subir un punto fuerza bueno no se si aguanta vitalidad anda que vida no aguanta es terrible nos llevamos la barra de vida delimitada de pantalla Me siento orgulloso, mate a los dos jefes Yo no, borde, dale Me chupa un huevo Me chupa un huevo Mientras que ustedes Petes Derrotaron solamente A jefes Por golpes Porque te golpearon Si Si juegan A la bolígona Yo no voy a terminar Estoy jugando a la Viren y al Skyrim El Skyrim lo jugué en Play 3 Y estaba divertido Bueno, como tipo Me chupo un huevo Y un poco también, porque me chupo un huevo No, que no escuché No, era una pregunta del chat Si juegan al Oblivion o Skyrim ¿Cómo? Yo jugué a los dos Al Oblivion lo jugué poquito Pero está bueno, me gustó el Oblivion Dale, dale No me acuerdo casi nada No, no pará Estoy pensando Estoy pensando en Oblivion Ahí no, ahí no Andá en donde mataste a... No, no Te fue a Santiago de Oraque ese Andá en donde... ¿Y si es santuario? No, boludo Te toca matarla Ni en pedo Dan, termina el punto de julio Por favor, permíteme expresar Te lo agradezco Ah, porque claro Como de Elizabeth Like Te recordaré Pero me guardaré la historia Solo para... Qué bueno Qué bien Yo quería ser famoso Man Podrías escribir un libro sobre mí Nadie Te cantará la... Pues ese serán que vos Y recordar todo lo que nosotros hiciste Bueno, recordá pero Bota, amigo Que conté que esta seta en el 3 está muerta, eh Así que le recordó durante tiempos limitados Exacto Bota Te encontraste al lado del pantano de veneno Junto a un... Junto a un... Junto a un... Junto a un... El grande No lo voy a matar Me cayó bien Lo único que... Igual no la podés Me gustaría que publiciste imagen Pero bueno Bueno Ahora a matar al dragón negro del campo Ahí podrías poner un suscribiros Suscríbete a rica pija No lo sé Igual... Descansa la obra Descansa la obra Descansa la obra Igual voy a descansar la otra Pero igual se lo dejo a alguien de ustedes O sea, porque... Tira Ruda Que vas a dejar que la chota con bigote te coma Sí ¿Vas a dejar que la chota te coma? O vos la comes Lo peor es que lo pensé, boludo. Pensé decir lo mismo. Yo no, la verdad. Por suerte no he llegado a este mundo, pero bueno. ¿Qué te dice que el alma es de Manus? El alma es de Manus. Manus. Tenías de nocte. El Padre del Abismo es una masa de unidad tía y suave. Claramente Manus fue una vez humano, pero se convirtió en el Padre del Abismo cuando perdió su humanidad al emprender la búsqueda eterna de su precioso colgante roto. Me dice mucho eso, eh. ¿Qué colgante? Un colgante roto con el que entras al DLC. No entiendo, entendí menos. Sí, boludo. Fíjate completo. El colgante peculiar. Decía colgante roto. Yo metí la mano en una vagina y me trabó. No, pero... No, es verdad, boludo. Está ahí la cosa ahí. ¿Quieres hacer? Que me imagino cuando este chavo que quieras poner la barga. No, si metes lo que sea ahí me vea un mapa de torsos. Espera. Espera. Tengo que analizar este momento. No voy a caer en esa trampa. No voy a caer en esa moja de nuevo. Ya vi. Muchos agujeros ya me comieron a mí. Qué mal elección de palabras que usamos muchas veces. Dios mío. Dios mío. Ay. Ay. Pasa de largo. Qué che te importa el chabón. Che, igual le dejo a ustedes. Bueno, pero dale. Bueno también. Bueno. Así yo no quiero acabar este juego. ¿No quieres acabar? No. Seguidamente. Jajaja. Jajaja. Bueno. No aguaste cedo el turno. Bien. Acaba vos con este juego. Y era ahora, su puta madre. Estaba incómodo. Jajaja. Jajaja. Siéntate acá, boludo. Espera, que estoy caminando lo más lento posible. Jajaja. Jajaja. Me voy a poner musiquita. Auch, me pinchó. Jajaja. 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 Mano, hay un chiquitito ahí que te hizo. Jajaja. El coliseo. Jajaja. Jajaja, mira que no tenes ningún arma. Jajaja. 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 ¿No es para acá? Jajaja. Por eso ahora voy a ir por acá porque... Jajaja. Soy bárbaro. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Al golpeo, porque ya tenía... Jajaja. Literal. Jajaja. 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 Ah, maduro. Le llena ahora te lo dan. Si? Le llena ahora. Concha suma madre. Puedes hacer cosplay de uno de estos y decir Señor le traicioné. Ojo eh. Hacelo. 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 Vale. Ah no, debería estar más arriba. Me parece que estás siguiendo uno mientras sea. Si lo sé. Pero por eso el ser. Todo el ser. Pregúntale, vas a enfrentar al barbudo. Ya no sé, el parrisa. Es verdad, como lo vas a hacer? No podes con una mano eh. No podes con una mano. Ah que hijo de puta. Ah bueno. Bastante bien igual. Igual aparte resistimos los ataques boludo. Si boludo. Este es un PT. Si, al lado del otro. Señor de mierdas boludo. Señor de las T. El R12 está bastante trabajo. Si, ya lo sé. De igual no te recomendaría usarlo porque no hay mucha diferencia de golpe. Concha sucia. Si, como queres que me cubres si no tengo escudo en la mierda. ¿Tenías escudo? No. No, yo no juego con escudo. Y bueno, pero por eso te dije que te lo hiciste. Porque literalmente me dejaste acá en medio y ahora como bajo. Que voy con lo que tengo. Tenías tiempo eh. Para lo menos. Pero a mi no me culpes. A ver. Voy a ir de cosplay. Ahí. Porque. Autismo. Pallero negro. Ehm. Esto no cae nada. Sale serie de Minecraft. Justo estábamos pensando en. En. Si. Pero eso es si tenemos los mods y todo. No. Pero por eso estábamos pensando en comprarlo. Si. Pero no te va a funcionar con una. Con dos manos. Con una mano. Hay que ver la rebaja pesada. Hay otra arma que tienen casi. Porque. Ehm. Así porque es más fácil hacer un server y demás. Ah igual es lo mismo. Haces el parry. Si. Le pongo a dos mancho. Si, si. Es lo mismo. Pon más. Tienes que ver más. Como va con el pistodo. Chueto. Dios mío. Un vano. Pero todavía bueno. Igual empezar una serie de Minecraft. Ahora. Lo único que. Si lo. Si lo hacemos ahora. Que estamos siendo piratas. Hay que ser constantes. Porque el server. De hecho. En medio. Si. Pero no es nada más. Si. Uno. A tres meses. En diciembre. Bueno, pero podríamos mantener un ritmo de no sé, fin de semana o algo Concha Fíjese, estás re cansado literalmente ¿Yo qué hice? Estoy escuchando, te saca dos por tres Es por Kalex que no tiene su Monster Monster Sí, pero lo podías pasar por acá Le quiero hacer la 13-14 Sinceramente no me había pasado por acá ¿No hay algo ahí? No 13-14 9-11 La famosa 13-14 La famosa 13-14 Desarrollada por el maestro táctico Bulerx Exacto No me acuerdo cuando Aguirrex tiraba granadas al cielo en el carro hacia ti y le daba a alguien ¡Mierda! ¡Guau! ¡Qué pro! ¡Es God! ¡Guau! ¡Qué pro! A ver Eh... 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 Bueno... Porque no hiciste el ataque normal Claro, más daño Porque no le hizo el Repose Le hizo el ataque fuerte Claro, yo tengo mucho más daño. ¿Qué te pasa? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si, pero... Si, bueno, pero... Dos manos. Dos manos, a ver. A ver, no. A ver. No. ¡Concha! Tengo que acostumbrarme. Espera que le creo que teño. Si, igual no es muy difícil. Ahí en ese momento. Si. Es fácil. Si, bueno. No sé por qué. La primera vez es como... O sea, cuando el juego era... El juego participa en la serie. Si, claro. La idea era esa, ¿no? O sea, que estemos todos. La idea era esa. Que estemos todos los del Discord. Que solamente Miguel. En la serie. Bueno, que no te quieras meter. Está bien, ¿eh? Pero pensábamos hacer una serie de Minecraft. Oh, my God. Oh, my God. I want to play Minecraft. 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 El tema es que no sé cómo hacer para meterle mods. Porque estaría cheto meterle mods. Que me cae. 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 Son sus feticias, jugos Pero no es burro, pelotudo Ese se lo horno Huele quemado También lo huele Más le dan a ver si no se quemó un pan o algo Te acordás cuando estábamos en directo A condición se le quemó el pan Ah, si, si, si Se le sigue quemando No, se montó en un lado Se montó que no hace pan Menos mal Listo, hacemos el pan en la condición Yo casi ni como pan Así que bueno Ven acá, puto No Bueno Si, el juego medio de Papá Noel, no? Ay, pera roda Si, el juego medio de la mano Willy es un poco Papá Noel Se tenía que decir y se dijo Exacto, dos veces Es el anti Papá Noel Papá Noel le dan drogas Parry Concha Cortala con el puto Parry Ya se que es la de tener que dar Parry al hijo de puta este Parry Parry Dale que te lo deben ser Intenta hacer esta poronga medianamente bien Así terminamos el puto juego Parry Te va a niar de Twitter Te va a niar de Twitter, eh? Yo no tengo Twitter Si que tenés, como que no? Si que tenés, como que no? Te sigo? No, eso no entiendo Y te seguimos también, si Yo vendí mi cuenta Conchizos puta madre Parry Parry No, no es No es que no Osea, si Para mi mejor Perfecto El tema es que quería Quería hacerlo justo cuando me compraba Minecraft para meterle los mods Y lo hablábamos bien Para meter algunos mods y hacer una serie más Si, porque ya comprado se pueden poner mods más fácil Claro, osea, así nomás Y ademas el server no tenemos que estar Ahí viste cada fuerte saco de diseño Igual se puede, pero viste Por si ocurren cosas ademas Pero... No, si comprás Minecraft, eh... El tema es que... Servidores, si Asternos Claro, claro Es mucho mejor Pero... Pero yo tengo que ver Ademas tengo que ver si ahorro algo de plata Y me lo compro Pero quiero comprarlo en rebaja Porque literalmente está re caro Todo lo que compre en rebaja está en Argentina Si ¿Cuánto costaban? ¿Cuánto costaban? ¿Mario? Los 14.000 mods, ¿no? Algo así Si, si, en serio Estaba eso Que joder, jod... ¿En serio? Si, no me dijiste que costaba como 20 dólares Ah, si Si, es verdad Claro, por eso Lo que ingresa es si juego Igual, igual Igual, igual No, lo que... Como los juegos de Nintendo están más caros Claro Y nunca bajan de precio Si, y nunca bajan de precio Si, y nunca bajan de precio Así que Está mal, pero no está tan mal Esa... No cuento cuando los juegos costaban mil pesos No cuento cuando los juegos costaban mil pesos No cuento dar sus tres cuando lo compré de salida Tres mil pesos nomás Ah, a ver, está en el triple Están unos 9.000 todos los juegos La puta madre Mínimo, eh, porque luego hay uno que otro, no sé Que está en 14 El Horizon en Play 4 me lo había comprado a mil Y no había salido, y apenas había salido Boludo Es con la mía argentina 2019 era No, 2017, perdón No, no puedo tan... Poco tan... Tan... 6 años Si Mita madre Estaba bien con la... Con la cosa, no? No, no la voy a usar No la voy a usar Vale La concha 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 Hijo salgoso. ¿Me podiste agredir en el Favista? Nada, curate. Ah, dale, rodé. Justo para agredir. Para atrás quería ir, pero bueno. Es una pena que en esto escuchamos un tema o nada de eso. Se debería escuchar en el directo. Igual lo tenemos. Creo que la mayoría lo tenemos en mente. Yo me acuerdo. Ah, sí, me acuerdo. Es la música que ponían en todo Análisis de Dark Souls. Me ponían Análisis de Dark Souls. Y te ponían esa musiquita. ¿Te da protección contra el fuego esta mierda? A mí me... Te da... Ay, no se hablar. No, para. Lo escuché eso. Y bueno, si tienes un carrote enorme, viste. Un poco de... Un poco de prostitutoso, ¿no? Ay, 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 ay. Proba. ¿Probas bien? Ah, bien. Ah, bien. Me encantan como los... Colmillitos que salen del cuello. Te lo muestro. Ah, malo. Las cosas puntuales. Está cheto. Te juro que no lo noté. Te juro que lo acabo de denotar ahora, la verdad. Estos son los negros. Estos son los negros. No. Esos son los negros. Sí, que por eso, pero prácticamente son la misma armadura. Claro, pero... No, pero te parece que no, son distintos. Se parecen, pero son distintos. Aparte, estos son... Estos son más demoníacos. Los otros son más alados. Si te fijas bien. Tendré que haberlo, pero me estoy más bien. Sí, sí, porque estos tienen más... Irónico, ¿no? Porque estos combaten contra demonios. Pero bueno. Yo siempre los tomé como... Fueron con él al horno, se quemaron así, y dijeron... Bueno, ustedes vayan a cazar demás. Ok. Y luego se fueron. Pero quédense en algunos porque necesito compañía. Que seque unos cuatro porque... Si no, ¿quién me iba a pasar... El papel higiénico, viste? Cuando tengo que ir. De caga y la caga... A mi balagueras. Eh, no he probado en ese método. No, ahí está el punto. ¿Por qué pensás que está prendida tanto rato? Claro que está. 30 euros. No, aparece el 300 dólares, eso es raro. 30 euros. 30 euros. ¿Cuántos son 30 euros? 8343,35. Ah, bueno. Más impuestos. Bueno, más impuestos si sería que antes. Si, casi 15 mil van a ir. Si, pero igual... A ver... El Minecraft. Ah, boludo, esperá. No, está re caro. Si, si. Igual, me fijaré en la tienda de esta Instangaming. Que a veces sacan cosas rebajadas, códigos de Steam y esas cosas. Y en Minecraft una vez lo vi. Pero hay que ver si está. No. No. Por eso. No culpes al otro porque va... 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 Váyate, chabón. Váyate. Tuviste 5 segundos para curarse. Quería mantenerme con el time y el Q es como... ¿Eh? Es que no ibas a llegar con el parry. Si. No sé. Que ahora me vas a intentar el parry. Me voy a meterle el dinde de Dragon Moon en la rodilla. Y lo curaron. Uuuu. Pup, pum, pum. Bonchillo, después de esto... Da los dos terminados. No. No. ¡Penque, la chupe! Que vos comenzaste a dar sus ojos y... Ah. Ahí quería ese juego de mí. No voy a hacer ningún comentario por... La pisada que me hicieron en el dolo. ¿Qué pisada te hiciste? ¿Qué pisada? El chabón literalmente me piso la nuca. Rodó, pum, me piso. Ah, sorprendense. Ah. Bueno. Pero eso pasa entre los ojos. No sé que te sorprendes. Es algo común Ahora lo están haciendo Antes ya no recuerdo Oh mira un hermano chiquito Es chiquito Hay que patearlo Es una pelota Para que crezca No porque No conoces el deporte olímpico De patear chiquitos De patear enanos Patear enanos eso Lo podes buscar Que no te estamos jodiendo No voy a buscar eso Yo no tengo legal Si me acuerdo que cuando jugamos No habías dicho Claro también por eso Igual lo bueno es que la Ternos también te deja Es compatible con Tanto con usuarios Patear enanos Launcher Como con usuarios ya Premium Bueno Premium quiero decir Que tengan el juego Pero yo digo por los mods también Y porque es más fácil de poner Y eso no sabe lo que queda No Y todo eso Porque los mods caíen Literalmente hay un mod que era Dark Souls Y un mod que era Dark Souls Dark Souls Si voy a decir eso Yo soy así De la puta madre Bien 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 Ya la monta así Ya la rota el timing Perdón Una vez más y ya Curate Cierra La guarda no puede presionar Más en dos segundos Me estaba curándome No No curándome Que lo presione Y luego le di a esto Y es como Ah Lo puedo intentar La próxima Ahora lo puedes intentar Esta será la próxima O No No Que pregunto Que por eso No Intentar nada más Y si no No La próxima Seguro que no 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 Porque está Benés Y me dijo La próxima Bueno Me acababan de meter Al segundo Y como No A la próxima Seguía estando en juego Viste No era la próxima Si además Que yo salía Con skin Eso era bastante Indicativo Claro Creo que vos no Nos veías con skin No O sea Yo tenía la skin Del furro No sé si Te acordás Pero Igual creo que El launcher Te dejaba Te dejaba Tener skins En cierta parte ¿Por qué le puse ¿Por qué le puse Un coso De un furro Boludo? Porque son furro ¿Por qué tengo En mi canal Un ¿Por qué en mi canal De YouTube Tengo un Perfil Perfil De De furro De furro Sí Es un perro En armadura Porque Bueno Es un perro No es un furro Es un perro En armadura Bueno Yo lo establecí Como mi imagen De canal La puta madre Igual voy a dejar De hacer furro Dentro de poco Porque Va a evolucionar Porque Pienso hacer Expilación definitiva Y voy a dejar De tener Tuto pene ¿No vas a tener Pene? ¡Pelo! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Pelo! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mío! Ah, Sí, Será entonces Porque, Claro, Será exclusivo De Launcher Entonces Con razón Bueno, Sí, Si tenemos Igual En Minecraft Y no Compramos Así, Entonces Deberíamos Deberíamos Deberernos De kings Mutuamente Y decir Rayos Buenas tetas Buenas tetas cuadradas Parecen Columnas vertebrales Las columnas El chaval Dio un salto De re grillo Bueno, No sé si se puede parrear Eh, Exactamente ¿El que viene de lejos? Sí Sí, Sí se puede ¿Por qué te estás curando? Es una mierda Eso, Bro Ah Taron tres años Que no te estoy escuchando ¿Qué pasó? Taron tres años ¿Qué? Bueno, Está escuchando Pendejo de mierda Bueno Bueno, Ya puedo intentarlo Ah, Sí, Ven Comisión Taron tres años Santiago Por favor Ahí está ¿Qué decida? ¿Qué? Antes Taron tres de nosotros ¿Qué? Tetris Ay, Y ahí ya andan Me mandando mensajes Como en plan ¿De cuándo vení? Y es como La bolsa Es que siempre Tengo que quitar El panel Que decís eso En todos los tetris Me cago en la puta madre Bueno, Si me lo habrás comentado Antes Que no lo repito No, 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 No estás mal Son espectros Uy 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 El que no tiene En pan pies ¿Viste? Por eso Con unos mal pensados Esto Hablan de penes ¿Qué? ¿Qué? Por el delay Por el visto De penes Si Poneré No pelo No pelo ¿Entendés? Si, si Si, si Si, si Claro Ah, me escucho Un poco más lejos Porque me moví Aquí ya A mí no me importa Y ahora Y ahora está jugando Agustín Eso Mano, nunca decimos Indica Estas mal indicaciones Porque Si, como sabe la gente Si, como saben Son adivinos Son adivinos Bueno vos, primer intento te lo haces, ¿no? Lo matas a los miembros Primer intento te lo haces Primer intento te lo haces Ya esta, callate Ustedes que pollo de cojo de puta Si no lo matas arriba te va a dormir de afuera Dormís afuera, ¿por qué le hacía el ataque fuerte? No le hice el ataque fuerte, el ataque fuerte no se porque no le funcionó Cúrate Cúrate eh Ya se Este chico sabe Au 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 El boludo enserio te da da y no me jodas que rango tienes, ¿sabes? Es que al pegar tiene la llamita Cúrate pelotudo Ya se, para Pero boludo Si Pero fue un golpe de mala suerte Exacto La próxima te lo hago sin moverme Eso ¿Qué puedo hacer este video aquí? Si boludo Este es lo que estaba más baja en este equipo De distancia Este personaje El personaje No se Tiene No se boludo Camila es una tortuga Igualmente Igualmente Te puedo pasar el instalador del launcher Y te registras con tu cuenta de microsoft Que puedes jugar No te lo puedo asegurar Pero puede funcionar Me da que Igual No Me parece que no funcionan Porque en serio A ver Podríamos intentarlo Pero me parece que No son tan boludos No lo pienso Le bola eso Madre Si Un chubico Los bañaban a los dos No me parece que ahí te saldrá Aparte Es el chubico Requerirá que Que la cuenta tenga El Minecraft O algo así Claro Minecraft 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 Lo único que tengo la cuenta de Minecraft Eso ve para mí ya el estudio Que es para más Dios mío Música 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 A ver a ver a ver Iza 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 ¿Cómo se mueve la colita? El único que miraba Es que es muy necesario Es muy ilusorio Es muy ilusorio Mira Está feliz Está feliz Está feliz En todo caso Está bien hecho Like Está re lindo O sea Pero Chavo Estoy hablando que parece tierra No estoy diciendo nada sexual O sea Ajá Ajá Dale puto Vení Vení Te espero acá Cami Otra vez Hijo de perra Parece que no ¿Qué? ¿Qué? ¿Está? Es muy bien, boludo Ok, el segundo golpe le puedes hacer corre ¿Qué? El segundo golpe que viene de la derecha Este Sí, sí, casi todos los pueden hacer parries Creo que todos los pueden hacer parries Creo que todos los pueden hacer parries Le traes mala suerte, por eso Si no usas otro escudo que se llama parries ¿Cómo distinguís un escudo de parries? Usualmente los más chicos son los que tienen más chance de meter parries por los frames que tienen No sé por qué, bro Sí El de araña o si no ese El de madera El de madera El duro pequeño Tanto bueno De hecho ese es el más rápido cuando empezaba Pero bueno En el... Hay uno que es de metal todo que circular, como con unos remoches alrededor Sí, sí Ese lo uso en el 3 para hacer todas las parries Sí, en parries sí hay unos juegos que hacen Por ver tanto pvp Te agarres casi muchos frames para que varias armas De un punto en el cual me atacaban hacia parries y luego me iba corriendo y como Me importa lo que quiero decir Chau Probablemente es, probablemente no Hay que probar Yo lo pruebo Pero me parece que no va a funcionar O sea porque habría que... Era por el diente de dragón Era muy grande y no pasaba Te imaginas que se que por los cuernitos que tiene el casco y nada más Te pego en el muro Me pego dos veces Dos veces Bueno igual no va a faltar mucho ese tuchón Qué pesados pesan Son pesados Pesan 120 kilos Ganado de la pelota La más probable es que pesen eso Y bueno si contás la armadura Ya son 30 kilos 30 kilos En promedio estos dos Yo creo que más eh Sí, en promedio Mínimo la armadura ¿Lo ves de verdad? Sí ¿Dónde pese a un armadura medieval? Ah, la verdad que... En teoría se puede matar desde ahí ¿En serio? Yo creo que no Había un frame exacto entre una de las columnas Que lo podés matar con flecha Sí Lo podés matar Le bajás casi toda la vida ¿En serio? Bueno, así también Y cuando entrás Tiene la vida rage poquita Y ya estás, un golpe lo matás Ah Para eso lo matás de una... Fuera Creo que no se puede desaparecer Porque como... Al terminar de matarlo No... Acá como que vuelve a aparecer así Toma Viste eso ¿Por qué? ¡Hijo de perra! Sí, es que aún tenés que esperar un toque Tenés que esperar un toque Tenés que esperar un toque para... Esperar un toque Vale Más que esperar un toque Tenés que ponerte en el lugar correcto Sí, sí, sí Sí Sí, el acá Hijo de puta Bien ¡Otra vez! Tienes que quedarte quieta en frente a su Bebé, bebé, bebé Ya va, para, para, para Es que te va a dar igual, ¿sabes? Tienes que aguantar 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 No, es que beberlo te interrumpe No sé si no te lo aguanta Lo interrumpe Pasa que... Me voy a cambiar de arma, boludo Porque él no me acepta el parry No, sí Cambiate con... Y con otra que ya tengas Para una mano Sí, no sé por qué Me hace... Está re duro Pero eso nos hizo madera Vos no estás de hecho de metal Peor Yo... No se las de madera Lo vamos a hacer Al lanzar relampos No, yo lo había hecho Es un giro de dos Con la espada del Señor Rey de cementerio Yo también No es el daño, boludo O sea... No, es por facilidad Es de puñalar esa cosa Debería tener crítico más alto por eso Y además que lo puedo hacer con una mano Ya eso es bastante Claro... Eso es bastante más Sí, pero igual... Igual nada Si cuenta como... Si esta espada cuenta como también Con el crítico aumentado Como las... 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 Y los stockers Le quitas las... Praticamente lo mismo No sé por qué eso Los pies, boludo Te viste? El piedrista se le recontra doble Como lo tiene... Bueno, así estábamos caminando acá Exacto ¿Por qué? ¿Dónde fueron ejecutando? Costanera que está llena de piedritos Y bueno... Está llena de piedras Bueno, escombros Porque viste... Las olas destruyeron la... En la parte de la plaja Claro En la plaza En realidad no se puede ir ahí Pasa que la gente se recuela Claro Hay un lugar que se llama Costanera Que... Que ahí hay... Que es una reserva ecológica Y está directo al río de la Plata Y estuvimos ahí Ahí estuvimos en... En una playita por ahí Y bueno... Pues... Como ves en la marea se levanta Habían escombros de... 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 Algunos días que... De 10 años fea Por un momento te iba a decir Si a mí se encontraron escombros Que de submarinos que sí Que es que... Que es que... Ojalá... Nos volveríamos ricos chicos Es verdad Encontramos el joystick El submarino Y después... Nos volveríamos ricos Después pagaremos un submarino Y le vamos a hacer eso Y pasaría el mismo Exacto Nos descubra Y pasa lo mismo Y es un bucle Un bucle infinito Un bucle... Un bucle... Infinito... De... Boludo... A Mr. Beast lo habían invistado Para ir a ese submarino también Si... Dijo que no... Dijo que no... Si dijo que no boludo... Fuerte... Un poco más listo... Eso... No... 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 Pero bueno... Listo... Ya esta... Ya esta... Ya esta... Sin moverme eh... Elisante... No... Silita... No... Claro, exacto. No, o si querés también podés ir a lo parry, en plan de me la juego. Yo te diría acuerdo. Sí, es un recodo. Diste, te dije, pega bastante similar, no es lo mismo, pero... No, lo único que hay que tener cuidado es la manito de mierda, eh. Bueno, de momento, es saber si lo van a hacer, haganlo uno premium con Wild List. Claro, o sea, eso es con Aterno, ¿no? Está blanco. ¿Eso es con Aterno? Claro. Creo que sí. Claro, con Bismarck. El tema es lo malo que tiene... ¿Qué se siente, Barbuda, eh? ¿Qué se siente? Lo malo que tiene... ¡Jajaja! 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 Lo malo que tiene Aterno es que hay que ir actualizando a 2x3. Es lo malo que tiene. ¡Un mes igual aguanta! Este y otro golpe más y ya está bien, ¿no? Sí. Porque... Podría yo crear el celular y de vez en cuando lo voy poniendo en caso de que no nos conectemos... ¡Jajaja! Ese a propósito, porque se hace por ser algo, ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! Y ahora la decisión... ¿Nos quedamos? ¡Se quedó re duro! ¡Ah, no! Era la animación... ¡Vale, tío! Pensé que se había quedado... ¡Para celebrar, muchachos! ¡Para celebrar, muchachos! ¡La buena guerra! ¡La buena guerra! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿Nos quedamos o no vamos? ¡No, mola mía! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! ¡El canon! ¡Hay que seguir el canon! ¡¿Qué canon?! ¡Nos seguimos a hacer un hijapija 3.0! ¡Que lo hubieran querido, sí! ¡Vamos a ser...! ¡No vamos a ser rica viga! ¡Vamos a ser el hijo de rica viga! ¡Vamos a ser rica verga! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¿Tenías que irme? Sí... Ah, no, depende... Ah, pero sé que te saca la... Ah, la... Ah, igual está bien... Vamos a hacer el 3, así... Vamos a hacer el 3... Como siguiendo el lore... Y yo diría que nos llamemos... ¡Oh, me estoy quemando! ¡Rica verga! ¡No, rica pija que mierda! Cuando... Cuando salís al mediodía que... El capital que en Argentina durante el verano... Te... Prendes fuego... ¡Ah! Hijo... De rica pija... Y... El vaginón... Pero siempre la puso... ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? Hay huecos en la trama acá, eh... Sí, vos... Dark Soul Remastered... ¡Al fin! ¡Vamos! Un placer... Un placer... ¡Vamos aplaudiendo! Con stars... Te lo saltó toda la mierda... Se está metiendo a mamá... Para... Para... Quiero ver el nombre del... Del culpable... Sí, ¿Dónde estás, puto? Me ya sé... Creo que fue el primero, ¿no? Sí, fue primero... ¿Cómo que fue el primero, hijo de... El director... Bueno, no chupo la chuta, ya está... Era el sombrero grande El de loco ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ya sé! No quiero jugar otra vez esta verdad Es verdad, no vinimos a... No matamos a la pintura No Teníamos que la matar Nunca la matamos Tampoco la dimos en la otra por día Según el canon Según el canon Según el canon Y bueno, por eso está bien Que me lo comentó el otro vecino y que no me di cuenta de eso Porque también se la come No, que me... No, que... No, pues te hiciste que me diera cuenta de algo Porque literalmente Aldrich se come a... Tanto a Wendelin como al... Que la de Cuatro Pintados Sí, no matamos a Wendelin Pará, pará, pará Me jodás que se estuvo escuchando doble todo este rato No, ¿qué? Ah, no, está muteado No, pero si no... No, 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 no Ahora... Ahora vamos a hacer algo Sí, pero pará, quiero hacer algo No, 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 no Quiero hacer algo No, no, no ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? No, no, no ¿Quién no iba a hacer nada? No, no, no Que no, que no Es un minuto No, no ¿Qué pasa que voy a hacer, boludo? No, no No ¿Qué te pensás que voy a hacer, boludo? No, bueno ¿Qué te pensás que voy a hacer, boludo? Que no, que no Que no, que no Que no, volvís a tener con los calles de Lucado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué iba a decir? No ¿Qué voy a hacer? A ver, decime Que no, 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 no No, no Espera, voy a quitar esto Oh, Dios mío Chabón, ¿qué es con peor que sos, boludo? No No Bueno ¿Qué hace amor? No, Agustín No Quiero poner el gif del bailecito La puta madre No Bueno Que aburreo que sos, ¿eh? Yo sabía que era por eso, ¿no? No Opeco, ¿qué te iban a hacer copyright por eso, boludo? No, no Chabón No, no Eh, bueno Pues te puedo poner en el discorcito, si te hace tanta ilusión Oh, Dios mío Gente que quieren ver el gif del bailecito Que no Ya sé Terminado el stream Eh No terminado, todavía estamos ahora Terminado, dije Está aburrido, ¿eh? Solo nueve Qué aburrido Se van de la casa ¿Cómo? ¿Cómo? Dios mío Bueno Bueno, ok Eh 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 Bueno, chicos Eh No, pues Cortamos ahora entonces No No, yo quería el bailecito No voy a poner el bailecito Todos queremos el bailecito Lo que estamos acá No sé qué 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 Eso sí Es así Es así Ah, acá lo mandaste Aaaaah Va a cargar el disco Mira, se me acarra el disco Me cago en la p*** madre Ah, no, no te amo Nadie Iniciando Igual no se que vamos a votar porque esta remasiente Bueno pero no se, hasta nos manejamos Estamos iniciando chicos, ya un año pero no le tocamos Recién ahora está iniciando porque le estaba dando ganas entre comillas Exacto Ya lo dijo me cago de puta madre Es un mando, sabias que... Uy esta el de Agustin Bueno creo que igual también esta así que vamos a ver Vamos a ver la perspectiva de... Como se llama teperotudo Bueno, último no viste nada los mensajes ¿verdad? Que no, así esta dividido todo el disco Tenemos acá para ver de cosas No dale no Dale no 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 Ya no Vale a agustar Me Chau.